Sabemos que tenemos un gobierno ineficiente, un gobierno que no sabe y que no entiende precisamente a lo que es la industria eléctrica. Por lo tanto, bueno, nosotros habíamos hecho propuestas relacionadas con que igual pudiese intervenir lo que es la iniciativa privada, en que ellos pudieran generar lo que es electricidad, que es energía mucho más económica, y con esto, bueno, poderse la vender a lo que es el gobierno. Ellos no quisieron y simple y sencillamente dijeron que no, y hoy estamos viendo y pagando lo que son las consecuencias. Por lo tanto, ya es urgente, en serio, que este gobierno ya se vaya. Porque afecta a todos los mexicanos, a lo que es la industria, claro que sí, porque quienes tienen o quienes desarrollan una producción en serie, pues por supuesto que afecta. Pero ya está afectando también igual a las amas de casa, a los hogares. ¿Por qué? Porque con esos apagones yo ya he recibido algunas gestiones y unas peticiones de que Ceres ya ha dañado su refrigerador, sobre todo, o en este caso algunos micros. Hoy más que nunca, bueno, pues tenemos que tomar cartas en el asunto y por supuesto cambiar el modelo de política pública que estamos llevando. Si no hay energía y si no hay agua, automáticamente no vienen lo que son las inversiones para lo que es nuestro país o por supuesto lo que es nuestro estado. Entonces, eso sí nos preocupa. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Querétaro? En Querétaro ellos ya ahorita hicieron una inversión muy fuerte. ¿Para qué? Para ellos mismos poder producir su propia energía y no depender, fíjate bien, de lo que es el gobierno federal. Cuando sabíamos que todo antes era del gobierno federal apoyaba a los municipios. Ahora es al revés. Ahora los gobiernos de los estados están haciendo un gran esfuerzo para poder sostener lo que es la economía. Entonces, esto se va a venir, por supuesto, en cascada y tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de un gobierno ineficiente como el Querétaro. Por eso, por ejemplo, el estado de Querétaro, que va a ser un lugar muy exitoso en donde ya no vas a depender, pues, de las líneas de conducción. Una parte, sobre todo en los parques industriales, que ya no vas a depender de la conexión de lo que es Comisión Federal de Electricidad. Ellos mismos están produciendo su propia energía y ahí mismo la van a poder distribuir. Entonces, yo creo que eso es lo que se debe de empezar a hacer ahora en todos los estados. Qué lástima que tenemos un gobierno federal que es insensible y un gobierno que no le sabe y que no le atiende.